Alimentación con una sonda nasogástrica El bebé que tiene una sonda nasogástrica debe ser alimentado cada dos o tres horas, con la misma frecuencia que cualquier otro bebé. Haga que la madre participe en la alimentación del bebé. Cuidar al bebé fomentará el desarrollo del vínculo afectivo. Este video muestra cómo alimentar al bebé con una sonda nasogástrica. Empiece por revisar la tabla para saber la cantidad de leche que se debe suministrar al bebé cada vez que lo alimenta. Nuestro bebé de tres días pesa 1.4 kilos. Hoy necesita 18 mililitros de leche cada tres horas. Indíquele a la madre que se lave las manos y se extraiga la leche poniéndola en una taza limpia. Luego muéstrele cómo usar la jeringa para recogerla. Aliéntela en sus esfuerzos para aprender a alimentar a su bebé de esta forma. Siempre revise la ubicación de la marca efectuada en la sonda antes de cada alimentación. Si se movió, ajuste o cambie la sonda y verifique su correcta colocación. Luego conecte la jeringa. Quite el émbolo y sostenga el cuerpo de la jeringa justo encima del bebé. Si la leche no pasa, inserte el émbolo un instante, presiónelo suavemente y luego quítelo. La leche pasará lentamente al estómago del bebé. Cada alimentación debería tomar entre 10 y 15 minutos. Al terminar, retire la jeringa y tape la sonda. Un error muy frecuente es presionar el émbolo para acelerar la alimentación. Esto puede ser peligroso. El bebé podría vomitar y tal vez aspirar la leche a los pulmones. Lave la jeringa y la taza con agua y jabón, de manera que queden listos para la próxima vez. Aliente a la madre a ponerse el bebé al pecho antes de cada alimentación. Esto ayuda al bebé a desarrollar mejor su capacidad de alimentarse y aumenta la producción de leche materna. Cuando el bebé sea capaz de amamantarse adecuadamente, quite la sonda. Cambie la sonda cada tres días o menos si se tapa o se desliza. Recuerde, revise la tabla todos los días para saber el volumen de leche materna. Revise la colocación de la sonda antes de cada alimentación. Deje que la leche pase lentamente al estómago del bebé en unos 10 a 15 minutos. Altyazı M.G. Gracias por ver el video.